Habitantes de la urbanización Lorenzo Morales reafirmaron su respaldo a la candidata a la gobernación del Cesar, Claudia Margarita Zuleta. Claudia Margarita Zuleta Murgas se acerca al triunfo. La candidata a la gobernación del departamento del Cesar, en medio de sus recorridos, llegó a la urbanización Lorenzo Morales en Valledupar. Allí caminó con líderes conociendo las necesidades de primera mano de la ciudadanía. Falta de oportunidades en educación y empleo son dos factores por los que hoy atraviesan los moradores de este lugar, quienes se le pidieron a la candidata que una vez sea gobernadora electa este próximo 29 de octubre, pueda ayudarlos a resolver las problemáticas, las mismas que hoy les afecta, tales como inseguridad y falta de apoyo para que los jóvenes puedan cambiar de rumbo. La aspirante también se reunió con líderes comunitarios para conocer Lorenzo Morales y su historia.